Y ahora lo sensacionalmente esperado, la momia espectral fantasmagórica versus el campeón del mundo, Martín Caralaján. Luchador sordo mudo, es más fuerte que el acero. Es el paladín de la justicia, la momia, protege a los buenos, castiga a los malos. Y quiere a los niños, muy tiernamente. ¡La momia es justiciera! ¡La momia! 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 ¡La momia!